Respecto al delito de trata de personas, tuvo una disminución de 7% en septiembre respecto a agosto y a través de la estrategia de atención a los 50 municipios prioritarios, se detectó que Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y Guadalajara se ubican en los primeros 10 lugares tanto en incidencia de homicidios dolosos de mujeres como de feminicidios. Hay cinco delitos contra las mujeres que se presentan principalmente en 16 municipios de atención prioritaria. Estos son feminicidio, lesiones dolosas, homicidios dolosos, violencia familiar y violaciones. Estos municipios son Ensenada, Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Puebla, Benito Juárez, San Luis, Potosí, Culiacán y Centro de Tabasco. Tomando como base el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se formuló la Estrategia Nacional de Seguridad Pública a partir de la cual se crearon las 32 mesas estatales de construcción de paz y seguridad y las 266 regionales. Bajo esa directriz se atiende de forma integral y focalizada la demanda de seguridad de cada municipio y entidad y se acuerdan ahí acciones para la prevención, atención y erradicación de la impunidad en materia de violencia hacia las mujeres.